Música Los titulares de Energía, Pemex y Comisión Federal de Electricidad se comprometen a una total transparencia y rendición de cuentas en materia energética. Fortalecer nuestro régimen de transparencia y rendición de cuentas, creando la normatividad necesaria que regule la asignación de contratos, el seguimiento de costos y el ejercicio de fondos públicos de Pemex y de la CFE.